En un trabajo conjunto entre el Organismo de Investigación Judicial, la Fuerza Pública y la Policía de Migración, se detuvieron a 17 nicaragüenses en una condición migratoria irregular en Zapotal de Pejibaya, en Pérez Celedón. También se detuvo a una persona con una presentación pendiente por agresión con arma. Estas personas fueron trasladadas el fin de semana a San José para trámites correspondientes en este tipo de situaciones. Y es que ante el aumento del flujo migratorio a través de los diferentes puestos de control aéreo, marítimo y terrestre para el fin y principio de año, la Dirección General de Migración y Extranjería, a través de la Policía Profesional de Migración, enfoca sus esfuerzos con el fin de realizar las acciones requeridas para la aplicación del control migratorio de forma ordenada y segura en el operativo de fin y principio de año ejecutado desde el 15 de diciembre y que se extiende hasta el 31 de enero del próximo año. Los oficiales estarán trabajando en controles en carretera preventivos en sectores con mayor afluencia de personas extranjeras, patrullajes y control migratorio en zonas fronterizas, inspecciones a bares, restaurantes y centros de trabajo para la verificación de la condición migratoria de los trabajadores y visitantes, trabajo operativo articulado en conjunto con la Fuerza Pública, OIJ, Policía de Fronteras, Policía de Tránsito y demás autoridades policiales, con el objetivo de verificar la condición migratoria de las personas extranjeras que sean abordadas en las diferentes acciones policiales contempladas en el desarrollo del operativo. Asimismo, se mantienen las acciones investigativas y legales que ejerce la Policía Profesional de Migración. Para este operativo se reforzaron los puestos fronterizos de mayor afluencia, uno de ellos en Paso Canoas, aquí en la región sur de Costa Rica.